Gracias por acompañarnos en este Facebook Live de 12 News en Español. El día de hoy tenemos como invitado al abogado de inmigración Ray Ibarra Maldonado. Ray, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Yolanda, gracias por tenerme aquí. Y el día de hoy, Ray, estamos con una noticia que a lo mejor para muchas personas es como que está el signo de interrogación, ¿cuáles fueron los cambios? El día de hoy, el presidente Trump anunció que DACA, a los beneficiarios de DACA, se les va a extender el permiso por un año. Háblanos un poco más de esto y cómo afecta a estos beneficiarios. Sí, eso fue un cambio muy negativo que nosotros no queríamos. Antes de hoy, todos estaban pensando que iba a ser otra vez posibilidad de entrar de nuevo a la programa. Personas que nunca estaban ahí pudieron aplicar, estamos hablando de jóvenes 17, 18 años que no podían aplicar antes. Hoy, ellos dijeron claramente, no van a aceptar nuevas aplicaciones de personas que no están en la programa. Eso es el primer punto que queremos clarificar. Y dos, están diciendo que va a seguir la programa de DACA, pero nada más de renovar por un año los que están en la programa en vez de los dos años. También dijeron sobre Advanced Parole, que no le van a aceptar las aplicaciones menos en circunstancias excepcionales. Eso significa que va a ser muy difícil alguien que tiene DACA a salir del país con permiso y regresar. Entonces, es fortalecimiento algo negativo del Departamento de Seguridad Nacional por Trump hoy. Pero, Yolanda, es muy, muy probable que vamos a ver demandas en contra de eso. Vamos a ver qué dicen las cortes ya. Vamos a retroceder un poquito a principios, más o menos a principio de mes. Pues fue así como que un triunfo para los beneficiarios de DACA. ¿Por qué? Porque el presidente Trump había tratado ya de dar por terminado el programa que está desde el 2012. Entonces, él está tratando de dar por terminado el programa ante las cortes. Entonces, le dijeron, no lo puedes hacer. Vamos a hablar un poquito de ese proceso y por qué este fue un triunfo para los beneficiarios de DACA y cómo tan pronto venimos a encontrarnos con esto que decimos, bueno, son buenas noticias, son malas noticias. ¿Cómo está cambiando las cosas en tan poco tiempo? Sí. Todos estaban pensando que el caso del Corte Suprema nosotros no iba a ganar. Pero por milagro ganamos 5 a 4. ¿Y qué ganamos ahí? Que el programa no podía cancelar como quería Trump hace unos dos años. Pero el Corte Suprema estaba muy claro. Ellos dijeron, la manera que usted, Trump, canceló el programa es en contra de la Constitución, en contra de la manera de hacerlos correctos en un gobierno. Usted tiene que regresar a analizar de nuevo sus razones para cancelar el programa si quiere. Mientras ganamos en el Corte Suprema, otro juez en Maryland, una semana después, dijo, y también tiene que ya aceptar nuevas aplicaciones. Entonces, todos estaban muy felices con una victoria en el Corte Suprema, una victoria de un juez de distrito en Maryland. Todos estaban preparando sus documentos a mandar a pasar parte de la programa de DACA. Trump anunció un poco después de la decisión del Corte Suprema que iba a analizar otra vez DACA. Y está en todo su poder como presidente a cancelar DACA, pero tiene que dar razones más mejores que dio el día pasado. En vez de hacer eso, él hizo la decisión hoy de decir, voy a seguir revisando DACA por un año, voy a revisarlo a ver qué decisión quiero tomar, mientras nadie nuevo puede entrar y vamos a renovar los permisos por nada más de un año. Yo creo que Trump hizo el análisis y él pensaba que mira, si yo cancelo el programa, me voy a perder más personas que van a votar en noviembre. Por eso no canceló, por eso tenemos la decisión que tenemos hoy. Bueno, Rey, y es una de las preguntas. ¿Cómo se ven? Tenemos, es año de elecciones. Trump se está reeligiendo. Ahorita las cosas, estamos muy cerca. Es en noviembre, estamos a menos de cinco meses de estas elecciones. Entonces, puede que haya algo en favor de nuevo de los de los beneficiarios de DACA, porque anteriormente se tardó dos años la Corte Suprema. Bueno, el proceso se tardó dos años en darles a los beneficiarios de DACA. Ahora sí que la razón o en este caso el gane ante la corte, el fallo a favor de los beneficiarios. ¿Podría pasar algo antes de las elecciones o cómo se ven las cosas así a grandes rasgos por ahorita? Sí, es posible. La primera demanda tuvo años por una respuesta concreta, pero recuerda, las primeras decisiones de Corte Distrito fueron unos meses después del cambio que anunció Trump. Vamos a ver la misma cosa aquí. También es importante recordar hay casos abiertos ahorita sobre este tema. Los jueces que están tomando esos casos específicamente en Maryland van a estar muy interesados en lo que anunció Trump hoy. Esos jueces que ya tienen los casos por años de primera vez que Trump intentó quitar el programa, ellos pueden ser una decisión más antes que el vez pasado porque ellos ya saben todo en el programa y van a analizar muy bien la sesión hoy de presidente. Eso sí es posible que en menos de dos o tres meses tenemos una decisión de uno de esos jueces antes de noviembre. Eso sí es posible. Bueno, y cuando estamos hablando de un año de que los los beneficiarios de DACA pueden renovar sus permisos por un año, sabemos si va a haber cambio en el costo porque sabemos que muchos de los beneficiarios de DACA pues tienen que tienen que hacer un pago bastante considerable, verdad, para renovar sus permisos. Sabemos ahorita, quizá es temprano o no, pero sabemos si va a haber una deducción del costo de la renovación. Ellos dijeron que va a analizar, es Chad Wolf que escribió el memo hoy, que iba a analizar si van a cambiar el precio o no. Hoy el precio es 4.95, yo creo que al fin va a quedar el mismo, quizás bajarlo un poquito, pero si es un permiso de trabajo, permiso de no ser deportado antes por dos años, ya con este cambio va a ser un año nada más. No estamos seguros si van a bajar el precio, ojalá que sí, pero ellos dijeron hoy que iba a estudiar eso. Bueno, y como siempre se bajan las alas, como decimos, verdad, con este tipo de noticias, ¿cuál es la mejor recomendación que puedes hacer a todos los? Una, las personas que se estaban preparando para solicitar por primera vez el DACA, y otra para los que ya están, ya son parte del programa. Para mí es un día muy triste, Yolanda, porque yo he hablado con muchos jóvenes y sus papás las últimas dos semanas. Ellos estaban con mucha energía, con muchas ganas de salir en su vida, de seguir estudiando, de trabajar, y ya con esa decisión hoy está quebrando esas posibilidades. Entonces, yo quiero decir a ellos, pues, ten ánimo. Todavía es posible que una juez federal pueda cambiar esa decisión, sigue agarrando sus documentos y sigue viviendo su vida. Sigue trabajando muy duro en escuelas, sigue buscando manera de salir adelante. Un día, este gobierno sí va a hacer la cosa correcta y hacer la reforma migratoria. No quiere que nadie se siente deprimido por mucho tiempo por el anuncio de hoy. Los que tienen DACA, pues, es importante a seguir renovando cuando ya es tiempo de renovar. Antes estaba diciendo de hacerlo más pronto, de hacerlo más pronto. Ya como van a renovar nada más por un año, es importante esperar más a su fecha de cuando va a expirar su permiso de trabajo. Y a los dos grupos, y a los papás y a todos, ya es tiempo de enfocar en las elecciones. Ya sabemos que Trump va a querer cancelar el programa al fin de día. No tiene el poder política para hacerlo ahorita, pero si él gana, él sí va a quitar el programa. Es tan importante que organizamos, que luchamos, y estamos en las calles, y estamos en las redes sociales, diciendo a todos que puedan votar, debe aprovechar de eso y usa su voto. Su voto es su voz. Y que todos votamos en noviembre. Reyes, mencionaste algo muy importante, de que a lo mejor esas personas ahorita están deprimidas y que sienten como que fue el final, ¿verdad? Pero creo que, y viniendo de una familia inmigrante, creo que una de las cosas que caracteriza a nuestras familias inmigrantes es que no nos damos por vencidos tan fácilmente. Y esto quizá es una piedra en el camino, y creo que el programa, pues, todavía le queda alguna esperanza, y como dices, de que no vean eso como el final. Quizá las oportunidades que vengan van a ser mejor. Exactamente. Lo que queremos siempre es camino a residencia, camino a ciudadanía. El DACA es nada más un permiso de trabajo. Era de principio, nada más por una temporada. No es una cosa final que queremos ganar. Ojalá al fin de día tenemos algo mucho más mejor y seguimos las acciones de nuestros papás, nuestros antepasados, que siguió luchando por una vida mejor. Por eso estamos todos aquí luchando por nuestros hijos y nuestro futuro. Espero que seguimos haciendo eso y al fin de seguro vamos a ganar. Rey, antes de dar por finalizada la entrevista, como antes las personas estaban renovando sus permisos de trabajo, a lo mejor con seis meses antes, ¿con cuánto tiempo, como dices, ya cerca a que se venzan esos permisos? ¿Cuánto tiempo es más o menos cerca? ¿30 días, 60 días? ¿Qué es lo ideal? Yo pienso que unos cinco meses, seis meses más que debe aplicar. También tiene riesgo si aplica unos 30 días antes que va a expirar que no va a tener su permiso de regreso en sus manos y es posible que lo dicen que no pueden trabajar en este tiempo. Entonces, sí, es importante todavía demandar nuestro reciente tiempo. Pero ya estamos hablando de cómo cada seis meses va a tener que estar mandando una aplicación si sigue el programa así. Yo no pienso que eso va a pasar. Yo pienso que todos que tienen su permiso ya, ojalá no tienen que renovar ni una vez más, porque ganamos una reforma, si ganamos el Senado y el presidente, la Partido Demócrata. Tenemos que recordar que Obama tuvo esa posibilidad la primera vez que él entró a la oficina y no pasó nada. Eso es muy importante que nada más que no digamos que ganamos los demócratas, pero que nosotros digamos, si nosotros vamos a votar para ustedes, necesitamos su promesa que en los primeros 100 días va a cumplir con eso. Bueno, además de eso, no sé si tienes algo más que agregar antes de despedirnos. Yo creo que ese es el punto más importante. Las personas que están escuchando eso y están poniendo muy deprimidos hoy de recordar que eso es una batalla, pero seguimos en la guerra y es muy importante las políticas de las elecciones. Digan a todos a votar para que ya podemos tener mejores resultados el año que viene. Rey, se me ocurrió una última pregunta. Ahora sí, última, creo. Por ejemplo, si esto al demandar a Trump en contra de esto, podría la acabe la posibilidad de que se abra a nuevos solicitantes de nuevos beneficiarios o al hacer una. Es muy posible que antes de las elecciones una juez federal diga no Trump tiene que aceptar las aplicaciones como de principio. Él está intentando cancelar el programa sin cancelar el programa. Otra vez el juez va a tener una decisión si tiene que abrirlo o no. Todavía no es que es imposible que antes de noviembre no tenemos chance de nuevas aplicaciones. Todavía un juez sí puede cambiar eso. Es muy importante seguir las noticias para que usted pueda saber lo más reciente. Ojalá tenemos esa victoria mientras estamos esperando la decisión o quién va a ganar en noviembre. Perfecto. Bueno, Rey, estamos viendo aquí que están diciendo gracias por mantenernos informados. Saludos. Y pues le 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 pedimos que comparta esta página para información sobre todo esta información que apenas hay todavía. Apenas salió hoy que hay todavía preguntas ahí en el aire y que lo más probable, pues como dijiste, Rey, que vamos a tener mucha más información conforme esto se vaya desarrollando. Y conforme, sobre todo, conforme haya demandas en contra de la administración de Trump. Muchas gracias, Rey, por acompañarnos. Muchas gracias a usted que nos acompañó en este Facebook Live de 12 News en Español. Siga pendiente aquí para más noticias y más información en español. Gracias. 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 Gracias.